Hola, hola, ¿cómo estamos? Por acá, por acá, Big Mari. Miren, ¿saben qué? Hace poco cumplí años y me regalaron estos dos perfumitos que yo necesitaba tenerlos acá en mi colección. Miren, casi no se ve, pero se ven súper hermosos acá en este mueble. Y es el Cloud normal, el Cloud azul, digamos de normal, y el Cloud pink que sí salió hace como un año o menos de un año. Y este que sí ya tiene muchísimo más tiempo, pero yo por alguna razón no los tenía en mi colección a pesar de todos los otros que tengo. Entonces decidí hacerlos, hablar de los dos en un solo video porque pues son como que de antemano les adelanto que son bastante parecidos. Entonces como que dije ya voy a hacer un solo video porque no me pareció necesario hacerlo por separado. Entonces empecemos un poco con las notas declaradas que las tengo acá. El Cloud pink tiene la pitaya, las vallas silvestres, piña, o sea, es bien frutal de salida. Tiene agua de coco, orquídea, almisque, pranile, ámbar o madera de ámbar y musgo. Entonces vemos que sus notas de salida son como que bastante frutales, dulcecitas y luego se va a algo más almizclado y amaderado. Y así tal cual es el perfume cuando tú lo utilizas. Y si vemos el azul, él tiene de salida lavanda, pera, bergamota y luego repite muchas notas de las que ya tiene el Cloud pink. Coco, pranile, orquídea de vainilla, almiscle y notas amaderadas. Entonces eso es tal cual lo que a mí me pasa con estos dos perfumes. En la salida, como les digo, este es mucho más frutal y dulce y este con los sientes como más almizclado y amaderado. Y en el cicado sí los dos siento que son muy, muy, muy parecidos. O sea, se siente mucho el almizcle, la madera, un tanto dulcecito por la vainilla, etc. Pero sobre todo lo que más se me queda es como que esta nota atalcadita almizclada. Duran bastante bien. Para mí siento que tienen una duración promedio. Lo que dura por lo general un perfume de harina grande. Y la otra particularidad de estos perfumes que es importante saber es que ellos entran como que en este grupo de perfumes que se parecen o de fragancias que se parecen al Bacro Roche. Tienen como que cierto precio al Chellosa 68, también un precio al Lindestar. Y bueno, ahora se suman también el Cloud pink. Entonces es como que este estilo de aromas dulcecitos amaderados. Que tienen sándalo, que tienen almizcle, etc. Pero para mí me parecen que están súper súper ricos. Este te lo recomiendo si te gusta que sean un poco, perfumes que sean un poco más dulcecitos, más juveniles y más frescos. Y si quieres algo que sea un poquito más intenso, pues te puedes ir por el azul. Pero en sí los dos son que bastante parecidos ya después a las horas, ya después en el desarrollo de la fragancia y del perfume. Igual están bastante ricos. Yo estoy súper feliz de tenerlos. Yo creo que de comprar, no sé, pero yo siento que el azul me dura como que un poquito más. No sé si son ideas mías, pero sí siento que tiene como que una mejor duración. Entonces yo creo que de comprarlo, si me tocara que después que se me acabe, que si yo me tuviera que comprar uno grande. O sea, la verdad es que a mí me gustan bastante los perfumes que son así como que frutales, dulces. Pero me gusta más la duración de este. Entonces como que no sabría elegir. Quizás me iría por... Quizás me iría por un cloud pink, pero lo apoyaría con cuidado corporal, crema, etc. Para poder ayudar a que durara más el aroma. Pero bueno, los dos están bastante deliciosos. Igual creo que también he visto bastante por ahí que dicen que son parecidos. Otros dicen que no, que no se parecen en nada. Pero bueno, para mí sí se parecen bastante. Pero igual estoy feliz de tenerlos. Además de que son unas joyitas. Son súper, súper lindos. Y los necesitaba tener en la colección. Entonces, nada. Espero que les haya gustado el video. Espero que les gusten mis comentarios. Les dejo por acá un par de videítos más. Y nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao!